Oh Cristo, tu ayuda Quisiera tener En todas las luchas Que agitan mi ser Tan solo tú puedes La vida salvar Tu solo la fuerza Le puedes prestar Oh Cristo, quisiera Tu suegras seguir Y gracia constante De ti recibir Adiós en mis noches Contigo la luz Alivio a mis penas Al pie de la cruz Contigo la luz Quisiera